Hola a todas, bienvenidas a mi canal Blonde Hair and Curls. Hoy haremos este hermoso combo con ligas y trenza cola de pescado. Así que comencemos. En la parte de arriba de la cabeza queremos hacer un cuadrado que mide como de tres dedos de ancho. Así que dividimos de un lado. Así midamos nuestros tres dedos y terminamos de dividir para realizar nuestro cuadrado. Ahora tomaremos el resto del cabello y le colocamos un gancho por mientras. En la parte de enfrente de nuestro cuadrado aplicamos un poco de agua, peinamos bien y queremos sacar cinco divisiones de este cuadrado. Y al dividirlas le colocamos una liga. Así. Ahora le ponemos un gancho para que realizemos nuestra coleta alta con el resto del cabello de atrás. Aplicamos un poco de gel. Para que quede bien pulida nuestra coleta. Y queremos que la coleta esté un poco alta. Como así. Peinamos bien y le vamos a colocar una liga. Cuando ya le hemos colocado la liga a nuestra coleta, vamos a trabajar de nuevo con nuestras ligas de enfrente. Estas. Tomaremos la de en medio. Tomamos las dos de al lado. Y lo unimos a la de en medio y le ponemos una liga. Luego tomaremos las otras dos. Dejamos un poco de espacio entre la coleta de en medio y le ponemos una liga. Y ahora lo agregamos a nuestra coleta. Ahora para nuestra trenza cola de pescado, dividimos la coleta en dos partes iguales. Y de cada sección que dividimos, vamos a estar tomando mechones pequeños, cruzando de un lado hacia el otro, formando una X. Así. Tomamos un mechón de un lado, lo cruzamos hacia el otro, y hacemos lo mismo con el otro lado, formando una X. Agarrándonos bien de los mechones para no perder la forma de nuestra trenza. Y vamos a repetir estos pasos hasta llegar al final. Las quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal, es totalmente gratis. Y no se les olvide activar la campanita para recibir notificaciones. Ahora le damos un poco de volumen a la trenza, jalando los extremos, así. Esto hace que la trenza se ve un poco más gruesa y más definida. Y seguiremos trenzando. También nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram bajo el mismo nombre, Blonde Hair and Curls. Ya que hemos llegado al final donde queremos trenzar, damos más volumen y le colocamos una liga. Como me sobró un poco más de cabello, yo voy a realizar una burbujita al final. Le pongo una liga y en esta parte, jalo el cabello para darle volumen a la burbuja. Y así nos ha quedado la cola de pescado con burbujita. Espero que les haya gustado nuestro video, danos una manito arriba, déjenos sus comentarios. Y también las quiero invitar a que compartan este video con sus amigas. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Bye.